Hola que tal familia de montate en el viaje familia lo encontramos ahora mismo bajo el puente sobre la carrera 38, vamos subiendo aquí por toda la 38 y vimos la bomba de Terpel y cruzamos a mano izquierda nosotros vamos para el parque mirador de Londogales que se encuentra aquí en la ciudad de Barranquilla nosotros le tenemos que darle derecho derechito, subir, 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 sin cruzar mi gente, esta misma vía no va a llevar pero siempre hay que estar pendiente porque más adelante siempre se encuentra un retén de la policía para todas esas personas que tengan un poquito de barrio de documento en esta zona es donde se parquean los retén, así que mi gente estén pendientes nosotros seguimos con el paseíto mire que ahí está la subida, bueno nosotros vamos a buscar aquí la manera de seguir derecho de volvernos, bueno por ahí veníamos subiendo por todo el boulevard y ya aquí ya nos encontramos en el parque mirador de Londogales bueno mi gente ya nos encontramos aquí en la calle 84 con carrera 42 a 1 ya estamos aquí en el principio del parque mirador de Londogales este mire este es un un maleconcito aquí para que la gente vaya tirando la caminada mira que todo esto está arreglado y desde esta zona se logra ver gran parte de Barranquilla bueno nosotros aquí aceleramos el paso y ya nos encontramos aquí en el lugar exacto donde todo el mundo llega nos encontramos aquí en el parque mirador de los Nogales ya dejamos la moto ahí al fondo y mira como se logra ver toda Barranquilla desde este punto desde la ciudad en verdad de noche es una arena de locos una locura porque en verdad se logra ver todo se logra ver toda Barranquilla encendida en la oscuridad con sus luces una arena full bonita que es full recomendable para poder hacer en el momento de llegar aquí a Barranquilla que de pronto no tenga que plan hacer que parquecito hacer te puedo recomendar este también para que lo haga porque en verdad si vale la pena mira como se ve todo eso y en verdad en las horas estas más recomendables te puedo decir que vengas tempranito tempranito o que vengas tipo atardecer cuando el sol ya se esté oscureciendo para que pueda haber una vaina bien de loco bueno y aquí también en las noches ahí venden comida y te la traen aquí porque esto también está creado como zona de picnic que la gente se pueda sentar se pueda tirar con sus trapitos mira que pocas palabras se la han hecho se la han hecho si ya mira aquí tú pones las pompis tan tan y ahí está cómoda aquí la pones y está cómoda y siguen mirando para allá abajo mi gente mira vamos a seguir mostrándola acá mira que hay un pote de basura para tirar la basurita para no dejar nada por ahí vamos a seguir caminando por acá porque allá al fondo también hay zona para hacer ejercicio vamos a seguir caminando por acá mira aquí alcaldía de Barranquilla mira parque minador de los Nogales esta zona aquí miente aquí uno con la sombrita mira aquí se logra de todo ya seguimos caminando más acá al fondo mira que ahí está la zona de para hacer ejercicio y más acá hay un caminito vamos a mirar hasta acá para ver qué logra se da aquí lo que se logra es salir más bien allá afuera otra vez a la a la carretera bueno en realidad así esto es un parchecito de noche que sí está full bacán full 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 bacán de pronto estoy aquí haciendo ejercicio en esta zona y está logrando con ese culo mira ahora allá al frente full full bacán miren acá también se ve donde se logra ver eso todo eso viene siendo alameda del río toda esa cantidad de edificios que se encuentran allá bueno mi gente espero que te haya gustado este video ya tú sabes no olvides suscribirte o seguirnos donde nos estés viendo este es otro dato más yo sé que para muchos ya me dirán ya tú has venido a este parque sí yo he venido pero ya vemos mucha gente más nueva cada día esta familia está creciendo más y hay que estar actualizando los videos para que también sepa que hay en Barranquilla para estar actualizándonos de los lugares aquí de la ciudad así que mi gente montate en el viaje con nosotros ya lo sabes bye bye no 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 Gracias.